Hola, soy Fernando y así viene el Motorola Edge 40. El Motorola Edge 40 es un smartphone de diseño único. Te permite demostrar todo tu estilo. El packaging está desarrollado íntegramente en materiales reciclables, libre de plásticos y además aromatizado con la exclusiva fragancia de Motorola. En el interior encontramos el equipo. El frente luce una pantalla envolvente de diseño curvo, casi sin biselados que se combina a la perfección con el posterior gracias al marco de aluminio pulido arena, creando un diseño sin bordes que luce espectacular. El Motorola Edge 40 está disponible en cuero vegano y ofrece una sensación táctil suave y agradable, además de una superficie antideslizante. Es realmente elegante y muy cómodo en la mano. Gracias a la apertura focal más amplia disponible en un smartphone, la cámara avanzada de 50 megapíxeles te permite sacar excelentes fotografías en cualquier condición de luz. Con la pantalla P.O.LED Audio Dolby Atmos y un desempeño súper potente, vas a poder ver videos con una mayor resolución y sonido de calidad cinematográfica. También vas a poder jugar juegos de una experiencia más envolvente y transferir archivos de manera súper rápida. Además, este equipo te va a evitar muchas preocupaciones. El Motorola Edge 40 es resistente al polvo, la tierra, la arena, la suciedad e incluso al agua, ya que cuenta con la exigente certificación IP68. Ya no te vas a tener que preocupar más por si tu teléfono se cae a la pileta. Increíble. Como siempre, el equipo viene con cubierta protectora, llave de extracción de la SIM, manuales de usuario y de seguridad, cable de datos y un cargador Turbo Power de 68 watts que te da batería para todo el día en menos de 10 minutos de carga. En síntesis, un diseño elegante, cómodo y resistente al agua, una pantalla envolvente, sonido cinematográfico, cámara de 50 megapíxeles y un cargador Turbo Power de 68 watts. Todo en la misma caja y todo compatible con las funciones exclusivas de Ready For. El equipo forma parte de la sofisticada y estética familia Edge de Motorola y está disponible en tres alternativas de color. Negro eclipse, verde oliva y si querés demostrar un estilo realmente único, te recomiendo la versión Pantone Viva Magenta. ¿Estás preparado para ir más allá? Descubrí un smartphone que expresa todo tu estilo. Descubrí la familia Edge de Motorola.